y hola qué tal como siempre bienvenidos nos vamos a ir directo ya el grano cómo poder remover restablecer la cuenta de sesión de una computadora que tiene windows 11 o tiene windows 10 o tiene windows 7 a ver esto es completamente funcional a pesar de que esté utilizando windows 11 para crear esta unidad usb y utilizando en un windows 10 es completamente funcional viceversa así es que cómo poder remover esta clase de restricción cuando se te olvidado la contraseña de sesión así es que por medio de un programa fiable estoy hablando de password 4 wing gate creación de unidad usb para establecer contraseña y recuperar el acceso al pc al instante de una manera garantizable ya está el evento de pascua que también de por parte de pasos que los puedes consultar los enlaces van a estar ahí abajo en la descripción así es que establecido todo lo anterior que he mencionado nos vamos a ir directo ya de grano porque tengo acá el programa de password 4 wing gate tengo una unidad usb ya la tengo conectada y esta unidad se va a borrar por completo tengo ya un dispositivo perdón una computadora con windows 10 la cual tiene una contraseña y esta contraseña la voy a eliminar por completo con pasta 4 wing gate vamos a darle aquí iniciar ahora lo que hace descargar la imagen hizo pre para que pueda ser cargada a lo que es esta unidad usb así es que finalmente cuando establecemos lo anterior ya tengo conectada lo que es la usb vamos a esperar un poco a que cargue ahí y el entorno nos estará permitiendo seleccionar de una unidad usb o un cd o dvd para cargar este archivo de imagen finalmente la seleccionamos le damos aquí de empezar a grabar le damos continuar y comienza el proceso de grabación de disco proceso que va a demorar prácticamente escasos cinco minutos así es que vamos a esperar un poco que finalice este proceso y ya te destacó que una vez que debes analizar perfectamente la bios en opciones de arranque la prioridad debe ser la usb para que esto lo introduzcamos es decir la usb en la computadora que tiene la contraseña que has olvidado que quieres restablecer así es que vamos a esperar un poco que finalice este proceso y posteriormente nos vamos directo a esa pc así es que vamos allá finalmente ha terminado el proceso de grabación nos destaca que las opciones de las teclas para entrar a la bios luego después aquí seleccionar la prioridad de arranque ahí el entorno del programa que lo estamos viendo a continuación y el proceso de la eliminación de la contraseña pero dicho todo lo anterior vamos a ir directo ya a la computadora con windows 10 o con windows 11 también para eliminar o restablecer esa contraseña olvidada vamos allá ok he entrado al sistema de windows 10 como he dicho este sistema se encuentra en estos momentos con una contraseña lo que voy a hacer es entrar a las bios opciones de arranque con la prioridad de usb y bueno f12 para esta lenovo pero puede variar dependiendo del modelo de tu computadora ahora bien cuando ya accedo a las prioridades de arranque ahí usb me estará enmarcando ahí está la usb que estoy localizando que esto no tratará ver 2.0 y a partir de ello cuando ya logro acceder comienza a cargar esta pequeña interfaz de lo que sería un pequeño mini windows pero es la interfaz de 4 wing gay y de hecho ya se ha actualizado con la más reciente actualización como dicho lo voy a estar dejando ahí en descripción finalmente cuando esperamos al proceso de carga ya estará estableciendo que ahí está cargando lo que es la interfaz de paz 4 wing gay desde el arranque y esta interfaz nos demuestra que se está marcando toda la configuración y a partir de ello nos destaca el sistema operativo la ruta donde se encuentra actualmente y los nombres de usuarios está administrador está la cuenta de usuario que está usando actualmente una de invitado una default y yo puedo seleccionar la de mi preferencia podría seleccionar administrador sin ningún problema pero puedo seleccionar otra ahí puedo quitar la contraseña restablecer la contraseña eliminar la cuenta crear una cuenta nueva o gestión de archivos cualquiera de los casos para diferentes escenarios en el que te llega a suceder que como he dicho es tu computadora ha subido a la contraseña necesitas restablecerla para poder acceder al sistema operativo finalmente yo lo que voy a estar recurriendo es quitar la contraseña de la cuenta le voy a dar en empezar y a partir de ello comienza el proceso de quitar la contraseña de la cuenta un proceso que demora absolutamente 10 segundos y bueno nos destaca que la elimina después nos destaca que simplemente darle clic al botón de reiniciar y después de ello ya comienza a realizar el proceso de reinicio de la pc con windows ahora bien destacar que te sale para que a veces estará marcando que hay actualizaciones pendientes como es en este caso que trabaja en las actualizaciones demora absolutamente nada y después nos dice que con gratulación el acceso a la cuenta de windows 10 se ha realizado con éxito así es que simplemente le podría dar en ese cuadro de diálogo y comienza el proceso de limpieza del sistema operativo esto para windows 10 pero funciona para windows 7 para windows 8 y también para windows 11 cuando ya tengo acceso ahí ya no me va a estar pidiendo nada de contraseña porque tengo acceso a la computadora del team h receta así es que lo tenemos ahí sin duda un programa fiable un programa certero te lo voy a estar dejando ya lo sabes ahí en la descripción como hecho funcional para este caso donde has extraviado por completo lo que es pues ya sabes la clave de tu sistema operativo así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerdo recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones bye bye i